Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio. Es la una de la tarde. Y veintiún minutos. Papá, uy, gracias por el giro. Esta mañana lo reinstalaron y ya pude hacer mi comida. Ya puedes hacer giros nacionales por Bancolombia y convertirlos en pago de servicios o en lo que ellos necesitan. Por solo cuatro mil quinientos pesos, puedes enviar hasta ciento cincuenta mil pesos de la manera más rápida y segura a cualquier sucursal del país. Incluso a personas que no son clientes Bancolombia. Infórmate más en las sucursales, en la línea gratuita 01800912345 o en www.bancolombia.com Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Por valores superiores a ciento cincuenta mil pesos, se cobra el cinco por ciento del giro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Seguimos en el pulso del fútbol caracol. Weldon, las mejores brocas. Weldon, los discos de corte. Weldon, cascos, gafas, guantes. Weldon, siempre los mejores. Buen seguridad. Tráigame Weldon, por el mejor precio. Tráigame Weldon, por eso a mi empresa. Tráigame Weldon. Por eso le dije, tráigame Weldon, que son los mejores. Weldon, calidad garantizada al mejor precio. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. ¿Hace mucho que no le realiza mantenimiento a su lavadora? No espere más. American Whirlpool le ofrece un mantenimiento hecho por técnicos profesionales especializados en todas las marcas. Por tan solo veintinueve mil novecientos pesos. Marcando ya al dos noventa y ocho cero siete cero cero. Dos noventa y ocho siete cero cero. Y adicionalmente le estamos obsequiando la malla para el lavado de su ropa delicada. Llame ya. Dos noventa y ocho cero siete cero cero. Dos noventa y ocho siete cero cero. No lo olvide. Dos noventa y ocho siete cero cero. Acércate a los tuyos con MoneyGram, Financiera Cambiamos y Financiera Pagos Internacionales. Con MoneyGram envía y recibe tu dinero en cualquier parte del mundo y tu familia lo recibe en solo diez minutos. Visita tu oficina de Financiera Cambiamos o Financiera Pagos Internacionales hoy mismo. MoneyGram. Fácil, rápido, seguro y con convenientes tarifas. Entonces a la hora de enviar, piensa MoneyGram, sujeto a disponibilidad y horario de los agentes. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Te invitamos al Salón Internacional del Automóvil. Del catorce al veinticinco de noviembre en Corferias. Es momento de estrenar. Encuentra automóviles, motocicletas, vehículos comerciales, accesorios y planes de financiación para que salgas estrenando. Copatrocina Ecopetrol, Claro y Gas Natural Fenosa. Copatrocina Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Organizan Penalco y Corferias. Ven y enamórate de tu próximo automóvil. Señor, este carro a gas natural es perfecto para la familia. Permítame mostrarle el interior. Interesante. ¿Y puedo probar el motor? Sí, claro. Siga. Guau, me lo llevo. Conozca todos los beneficios que ofrece el combustible más amable con el planeta. Del catorce al veinticinco de noviembre en el decimotercer Salón Internacional del Automóvil. En nuestro stand de gas natural vehicular. Pabellón 3 de Corferias. Viva una experiencia ecológica única. Invita Gas Natural Fenosa. Saque, saque de meta. Saque, saque. Meta, meta. Se viene un saque. ¿De qué? De meta. ¿De qué? De meta, señores. De meta, néctar. El saque de meta y todos los momentos del partido se disfrutan con aguardiente néctar. ¿Qué esperas? Ponte néctar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Estar más pendiente del carro de al lado que del semáforo es un buen motivo para acercarse a nuestro stand y cambiarse a un mejor carro. Ven al Salón Internacional del Automóvil. Visita el stand de Carro Ya y encuentras muchas sorpresas y buenos motivos para vender el carro y comprarte uno mejor. Carro Ya. Vendes por un motivo. Compras por un motivo. Caracol Radio, señal satélite. Así como vives DirecTV, vives el fútbol profesional colombiano. DirecTV, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Es la una de la tarde y treinta y tres minutos. Bueno, y para todos aquellos que disfrutan de la música clásica, vamos a escucharlo. Siente el poder DirecTV y disfruta del mejor contenido en 3D y HD. Suscríbete a DirecTV y te instalamos hasta en tres televisores gratis para que vivas una experiencia de entretenimiento única. Marca gratis desde tu celular, numeral tres treinta y dos o visita nuestros puntos de venta. DirecTV, te cambia la vida. Promoción válida hasta treinta de noviembre. Solo para planes postpago plata y oro previa validación crediticia. No aplica para tecnología HD o plus. Aplica para zonas autorizadas y para estratos tres, cuatro, cinco y seis. Aplica en condiciones y restricciones. Mayor información, visita directv.com.co. Este es el pulso del fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas. Como Supergiros que tiene más de cuatro mil oficinas en toda Colombia. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Venas Full, producto natural contra la insuficiencia venosa, calambres, dolores, pesadez, piernas sanas y bellas con venas full. Porque tus piernas merecen lo mejor. De venta en Puntos Naturistas. En Caracol Radio. Es la una de la tarde. Y cuarenta y tres minutos. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Puntos Naturistas? Producto Natural Gas Off. No más. Off a los gases. Elimine los gases con Gas Off. Gases, llenura, pesadez, Gas Off. Fórmula especial antiespasmódico y antiplatulento. Estimulante digestivo en dispercia y distensión abdominal por gases. Gas Off. No más. Off a los gases. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Gas Off Suspensión y Gas Off Cápsulas. De venta en Puntos Naturistas. Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca. Un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca. Visten a Colombia desde Ibagué. Ya son las cuatro. Mijo, levántese. Pero por el lado derecho. Nada te dará más suerte que un camión Chevrolet. Porque por cada 100 mil pesos comprados en repuestos, accesorios o lubricantes para buses y camiones Chevrolet, participa en la rifa de un camión NHR y 32 millones de pesos en premios. Conocemos su negocio. Promoción válida desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012. Consulta y acepta los términos y condiciones en granpremiochevrolet.com. Aplican condiciones. ¿Aló, Pablo? Esto es una desgracia. Estas tejas se están goteando. Llueve más adentro que afuera, Pablo. Cuando compraste las tejas, ¿sí te fijaste que fuera de Eternit? Pues no. ¿Cómo? Pero si yo te dije que miraras bien, que estuviera la marca impresa en letra roja. ¿Sí te acuerdas? Ojo, cuando compre tejas Eternit, exija las originales. Identifíquelas por la marca impresa en letra roja, que le garantiza la calidad Eternit. Eternit, 70 años. Para siempre. Marcando con el 05 y 005 de UNE, tendrás la oportunidad de viajar al Mundial de Brasil 2014. A partir de noviembre de 2012, cada mes se sorteará un paquete doble. Cada minuto hablado es una oportunidad de ganar. Consulta más información en www.une.com.co UNE Es que en rulas y machetes Colombia nunca ha dudado. La herramienta para el campo es Gabila en Colorado. In Colma, más de 50 años liderando en innovación y calidad. ¡Eh, lotería! ¿Quién es la de hoy con la placa de la nave? Nada te dará más suerte que un camión Chevrolet. Porque por cada 100.000 pesos comprados en repuestos, accesorios o lubricantes para buses y camiones Chevrolet, participa en la rifa de un camión NHR y 32 millones de pesos en premios. Conocemos su negocio. Promoción válida desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012. Consulta y acepta los términos y condiciones en granpremiochevrolet.com. Aplican condiciones. Iker Casillas y Andrés Iniesta. Tú nos salvaste cuando más lo necesitamos. Tú marcaste el gol que lo cambió todo. Se puede confiar en ti. Se puede creer en ti. Seguro. Seguros BBVA. Los seguros más seguros. Diseñados para mejorar la vida de todos nuestros clientes. Son seguros. Son de BBVA. ¡Eh, lotería! ¿Quién es la de hoy con la placa de la nave? Nada te dará más suerte que un camión Chevrolet. Porque por cada 100 mil pesos comprados en repuestos, accesorios o lubricantes para buses y camiones Chevrolet, participa en la rifa de un camión NHR y 32 millones de pesos en premios. Conocemos su negocio. Promoción válida desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2012. Consulta y acepta los términos y condiciones en granpremiochevrolet.com. Aplican condiciones. Nuevo Viniltex Antibacterial. Soy Juan, pintor de profesión. Siempre pinto con lo mejor. Por eso pinto con Viniltex Antibacterial, que crea una barrera que elimina el 99.9% de las bacterias hasta por 3 años. Y su efecto no se pierde al limpiar las paredes. Por todo esto, es la única aceptada por la Federación Médica Colombiana. Y lo mejor, al mismo precio. Amigo pintor, reclama fabulosos premios acumulando puntos en el programa Fanáticos del Color Pintuco. Pintuco, el color de la calidad. La red Renault, pensando en usted, se compromete a ofrecer beneficios por su fidelidad a los miembros de la comunidad Renault. Renault siempre le responde. Más información en www.renault.com.co Hola, soy el ciclista Santiago Botero, director de la delegación antioqueña, que participará en los próximos Juegos Nacionales. Antioquia, dentro de su política de transparencia y juego limpio, inscribió sin miramientos a todos sus deportistas en las diferentes modalidades. Nuestros deportistas participan con esfuerzo, dedicación y juego limpio. Indeportes Antioquia, Antioquia la más educada, presente en los grandes eventos deportivos del país. La red Renault, pensando en usted, se compromete a ofrecer beneficios por su fidelidad a los miembros de la comunidad Renault. Renault siempre le responde. Más información en www.renault.com.co El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíba el expendio de bebidas embregantes a menores de edad. Para toda ocasión, vinos y licores Casa del Rín, pide siempre Casa del Rín. Los vinos y licores, vinos de Colombia, 50 años de tradición, goza el sabor, vive la alegría. Vinos Casa del Rín, certificados con sello de calidad y con TEC. Casa del Rín, los vinos y licores, vinos de Colombia, Casa del Rín. Imaginemos por un momento que todo en la vida se detiene. La alegría. La naturaleza. La compañía. Los momentos. Bueno, todos juntos para la foto, digan, uy. Afortunadamente, existe un grupo de expertos que lo hacen todo para que la vida continúe. Confíe en los especialistas de San Vicente Fundación. Expertos en hacer que la vida no se detenga. ¿Qué hay para hoy? Pastasonia, Pastasonia es lo de hoy. Espaguetitas, yarines, barbuerones y conchitas, tornillos o macarrón. Pastasonia es vitamina, Pastasonia es proteína. Es fácil de preparar a su familia. Dele siempre, dele siempre lo mejor. Pastasonia, Pastasonia, es el plato para hoy. Pastasonia, Pastasonia, es el plato para hoy. Un formulario para el pago de impuestos ante la DIAN no se compra en la calle y mucho menos en una papelería. No deje sus impuestos al azar. Adquiera los formularios oficiales para el pago de impuestos nacionales solo en los centros de soluciones servientrega autorizados. Mayores informes en www.dian.gov.co. En Agencia de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Asegúrate de llegar a tiempo. Agencia de Seguros Falabella da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio es la una de la tarde y cincuenta minutos. Ahora puedo practicar el hobby que siempre quise. Andar en moto. Estadón. Incluso tirarme en bolsín. Porque tengo mi seguro de salud que compré en Agencia de Seguros Falabella. Ahora vivo tranquilo con un servicio inmediato y las mejores coberturas. Cuando estás seguro de tener la mejor atención, disfrutas la vida como quieres. Asegura tu salud y la de tus seres queridos. Contáctenos en nuestras oficinas de Falabella y Home Center. Aplican condiciones. En Agencia de Seguros Falabella asesoramos personas como tú. Seguimos en el pulso del fútbol Caracol.